Esta noche, en Enlace México, el Pleno del Senado aprueba con sesenta y siete votos a favor, cuarenta y ocho en contra y cero abstenciones, la reforma que extingue trece fideicomisos del Poder Judicial. El ejército israelí acusa a Irán de haber ayudado al grupo Hamas a llevar a cabo el ataque del pasado 7 de octubre que dejó mil cuatrocientos muertos y más de doscientos secuestrados. Y es una afección que puede convertirse en grave y causar síntomas repetidos o complicaciones. El reflujo gastroesofágico. Todo esto y mucho más, aquí en Enlace México. ¿Cómo están? Desde Puebla de Zaragoza, un placer darles la bienvenida a esta edición de su noticiero Enlace México. Como siempre, transmitiendo para todos ustedes que se enlazan con nosotros a través de Mexicanal y residen en la Unión Americana. Y bueno, también para ustedes que a través de las distintas plataformas nos hacen el favor de acompañarnos durante la siguiente media hora y nos permiten informarle de lo más importante que sucedió en esta jornada en México y el mundo. Gracias por visitar nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter o ex. Por supuesto, nuestro canal de YouTube está a su disposición. Suscríbase, es gratuito para que pueda disfrutar del contenido que tenemos. De igual manera, nuestro portal, ahora sí, nuestro portal de noticias enlacemexico.tv con lo más importante de México y el mundo. Y bueno, está nuestro WhatsApp. Si prefiere esta vía de comunicación, apunta el número 2227272556. Mucha información que voy a compartir con ustedes en esta edición, así es que vamos a dar inicio. Nos vamos rápidamente con algo de lo más importante que sucedió en nuestro país y que alcanzó los titulares nacionales. Veamos la información. En Fast Track, el Pleno del Senado aprobó con 67 votos a favor, 48 en contra y cero abstenciones, la reforma mediante la cual se extinguen 13 fideicomisos del Poder Judicial, que ascienden a más de 15 mil millones de pesos y que afectará a alrededor de 55 mil trabajadores. Después de la medianoche, los senadores votaron en lo particular el dictamen del cual fue enviado al Ejecutivo para su publicación. La oposición amenazó que interpondrá recursos ante la Corte para echarla abajo, como han hecho con otras 30 leyes. El Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación ampliará el paro nacional de labores hasta el próximo domingo 29 de octubre, luego de que la noche de ayer el Senado de la República aprobó extinguir 13 de 14 fideicomisos de este órgano. En la Asamblea Plenaria Extraordinaria, integrantes del Comité Ejecutivo Nacional y los secretarios de los comités locales determinaron ampliar el paro laboral sin perjuicio de que los trabajadores que tengan el deseo de continuar con sus actividades lo hagan. Con respeto a su voluntad, el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación acordó un paro nacional por lo que anunciaron manifestaciones en varios estados del país, las cuales aseguraron serían de forma pacífica y sin bloqueos viales. A solo unas horas de que el Senado de la República aprobó la eliminación de los fideicomisos del Poder Judicial, asociaciones de jueces y magistrados de distrito se preparan para promover un amparo en contra de esta medida. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, JUFED, informó que su representación legal promoverá en nombre de todas y de todos los titulares asociados a una acción de amparo en demanda única. De acuerdo con la JUFED, esta demanda contemplará la totalidad de reformas que fueron aprobadas tanto en la Cámara de Diputados como por el Senado de la República, desde la semana pasada. Esto ocurrirá una vez que estas reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y otros ordenamientos sean publicados en el Diario Oficial de la Federación, lo cual oficializa su entrada en vigor. El huracán Oti se intensificó rápidamente ayer, pues pasó de ser una tormenta tropical hasta convertirse en uno de los sistemas más amenazantes para Guerrero en los últimos años, categoría 5. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, Conagua, el ciclón ha generado vientos, lluvias y un oleaje muy alto en la entidad. Ante ello, se han suspendido clases, se han parado trámites gubernamentales y se mantienen en monitoreo el progreso del huracán hacia el interior del país, donde afectará principalmente los estados de Oaxaca, Michoacán, Estado de México, Morelos, Puebla y Tlaxcala. La Comisión Federal de Electricidad informó que ya ha restablecido el suministro eléctrico a 40% de los más de 504.000 usuarios afectados por el impacto del huracán Otis en Guerrero. Caminos y Puentes Federales, Capufe, informó que debido a un deslave por afectaciones del huracán Otis, la circulación en la autopista Cuernavaca-Acapulco está cerrada en ambos sentidos a la altura del kilómetro 360. El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que el impacto de Otis en Guerrero fue muy fuerte en la Costa Grande, Acapulco, Tecpan, Coyuca de Benítez Juárez y Atoyac, entre otros municipios. La información nacional, como todos los días, en Enlace México. Como cada miércoles nos vamos a enlazar hasta la ciudad de Washington, D.C., le damos la bienvenida a nuestra asociada La Voz de América. Adelante, por favor. Otro republicano en la Cámara de Representantes de Estados Unidos buscará una votación en el Pleno hoy miércoles para tratar de convertirse en el próximo presidente de la Cámara. Esto después de que los legisladores lucharon durante tres semanas para ocupar uno de los principales puestos de liderazgo en el gobierno estadounidense. La Cámara tiene previsto reunirse justo a la hora del mediodía. Los republicanos reunidos en una sesión a puerta cerrada el martes en la noche eligieron al representante Mike Johnson como su cuarto candidato a presidente de la Cámara de Representantes desde que el republicano Kevin McCarthy fue destituido del cargo. Johnson es un legislador del estado de Louisiana que estuvo al lado de los republicanos en el esfuerzo legal del expresidente Donald Trump para anular los resultados de las elecciones del año 2020. Recibió 128 votos el martes en la noche para vencer a otros candidatos. McCarthy, que no era candidato declarado, quedó en segundo lugar con 43 votos. Les informó Sofía Pisani de La Voz de América. Muchísimas gracias a La Voz de América por toda esta información. Para ustedes, saludos cordiales hasta Washington. Nos enlazamos el próximo viernes. Y bien, nos vamos a ir al corte, pero si le interesa cómo quedó el peso frente al dólar, aquí está la información. El día de hoy el dólar se cotizó a la compra en 17 pesos con 74 centavos y a la venta en 18 pesos con 80 centavos. La cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense. Gracias a todos ustedes por visitar nuestras redes sociales, por darnos sus comentarios, por supuesto, por darle like. Gracias a Ramón Vargas Velasco, Julio Miranda Guillén, Fernando Mateo Salazar por sus comentarios y por participar en nuestra página de Facebook. Nos vamos rápidamente a la pausa. Quédese, continuamos con más información. Volvemos. Al volver, el auge de los conflictos en el mundo eleva 114 millones de personas desplazadas fuera de sus hogares. Además, es una afección que puede ser grave y duradera, en la que con el tiempo se pueden experimentar síntomas repetidos o complicaciones. El reflujo gastroesofágico. Estamos de regreso, continuamos con más información y aquí están las efemérides de una fecha como hoy. Un día como hoy, pero en 1838, nace en París el compositor francés Georges Pisset. En 1881, nace el pintor español Pablo Ruiz Picasso. Hoy es de Mondián de la Ópera. Nuestro breve viaje a lo largo de la historia. Y nos vamos a otros temas, nos vamos a temas de la actualidad. Dejamos la historia a un lado. No, aquí hay algo de lo más importante que sucedió en el panorama informativo en la jornada noticiosa de este día en El Mundo. Le invito a que lo veamos. En Israel, el ejército acusó este miércoles a Irán de haber ayudado directamente al grupo islamista palestino Hamas al llevar a cabo el ataque del pasado 7 de octubre contra Israel, que dejó 1.400 muertos y más de 200 secuestrados. Irán ayudó directamente a Hamas antes del ataque con entrenamiento militar, suministro de equipamiento y armas, información de inteligencia y fondos, dijo el portavoz del ejército israelí Daniel Hagari en una rueda de prensa. Según Hagari, la República Islamista todavía asiste al grupo palestino que controla la franja de Gaza, facilitándole información de inteligencia y llevando a cabo ciberataques en distintas partes del mundo contra Israel. Se trata de la acusación más concreta que ha hecho hasta el momento Israel contra Irán de estar presentando apoyo a Hamas. El jefe del grupo chiita libanés Hezbollah, Hassan Nasrayah, se reunió con dos líderes del movimiento islamista Hamas y de la yihad islámica palestina, con los que acordó mantener la coordinación, además de estudiar los pasos a seguir durante su respuesta a Israel. El comunicado de Hezbollah no especificó cuándo ni dónde se reunió Nasrariah con el número 2 de Hamas, Saleh al-Aruri, y con el líder de la yihad islámica Siad Nakalé, limitándose a decir que fue en un lugar no revelado de Líbano. La noticia de la reunión se produce mientras Hezbollah y las facciones palestinas aliadas intercambian fuego a diario con el ejército israelí, a través de la frontera entre Líbano e Israel, lo que hace temer un nuevo frente de guerra de Israel contra Hamas en Gaza. Los tres grupos terroristas forman parte del eje de la resistencia, grupos armados palestinos, libaneses, sirios y otros respaldados por Irán que se oponen a Israel. El Papa Francisco instó hoy de nuevo a la liberación de los rehenes en manos del grupo terrorista Hamas, tras los salvajes ataques del 7 de octubre, así como a la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Tras la audiencia general celebrada en la Plaza de San Pedro, el Papa expresó su preocupación por la situación en Tierra Santa y reiteró sus oraciones por los que sufren y para que se realicen caminos de paz en Medio Oriente y también en la martirizada Ucrania y otras regiones heridas por la guerra. El Papa mantuvo el domingo pasado un diálogo telefónico con el presidente de Estados Unidos Joe Biden sobre los conflictos en el mundo y la necesidad de encontrar caminos de paz, confirmó la Santa Sede. La conversación, según un comunicado vaticano, tuvo como argumento las situaciones de conflicto en el mundo y la necesidad de encontrar caminos de paz. Más de 114 millones de personas viven fuera de sus hogares como desplazados internos o refugiados, según un informe de la ONU que constata los efectos del auge de conflictos como los de Ucrania, Sudán o República Democrática del Congo y que no incluye los efectos de la guerra abierta entre Israel y el movimiento de resistencia islámica o Hamas, que ha obligado a más de un millón de palestinos a abandonar sus hogares en la Franja de Gaza. Los datos recogidos por el Alto Comisionado de Naciones Unidas señalan al menos 109 millones de desplazados forzosos al cierre del 2022, pero a finales de junio de 2023 el dato era de 110 millones y la tendencia sigue al alza hasta el término de septiembre. En todo el mundo se ha presentado 1.6 millones de solicitudes de asilo en la primera mitad del año, unas cifras sin precedentes desde que existen las estadísticas. La información internacional como cada noche. Y vamos a pasar a otros temas. Nos vamos a temas de salud, como lo hacemos regularmente los miércoles. Y bueno, mire, esta afección, este padecimiento se presenta cuando el contenido del estómago se regresa, se devuelve al esófago. A esta enfermedad se le llama reflujo. El reflujo gastroesofágico puede llegar a ser una afección grave y duradera y es importante que la atendamos lo antes posible para evitar mayores complicaciones. Veamos este reportaje. Porfirio Ramírez Mendoza LLC presenta ¿Alguna vez le ha sucedido que después de haber comido siente ardor en la garganta o tiene la sensación de que se regresan los alimentos? Esto se debe a un padecimiento llamado reflujo gastroesofágico, el cual se ha vuelto común entre la población. ¿Pero usted sabe por qué ocurre esto? La unión que se encuentra entre el estómago y el esófago es el carnes. Este es un esfílter, el cual debe de permanecer cerrado una vez que ha pasado la comida. Cuando este alimento regresa, como observamos en esta imagen, se generan algunos problemas. En nuestro estómago se produce una sustancia llamada ácido clorhídrico, la cual es la causante de este mal cuando se genera en exceso. Entonces, cuando el ácido clorhídrico pasa a una área anatómica que no está condicionada para resistir este grado de acidez, quema. ¿Sí? Quema. Y entonces, este esófago, que habitualmente es una mucosa sana, puede llegar a presentar úlceras. Algunos otros síntomas que pueden presentarse van desde agruras, acidez, dolor en el pecho, hasta una sensación de quemadura de la boca del estómago a la garganta. Hay alimentos que estimulan en forma especial la producción del ácido clorhídrico, que la incrementan, como son los azúcares, como es el tabaco, el café, los refrescos, como son los cítricos. Esta es una enfermedad que es más frecuente en los bebés. Según los especialistas, hasta un 10% de la gente experimenta estos síntomas por lo menos una vez a la semana y un 25% las mujeres embarazadas. Este reflujo se debe de combatir y tratar adecuadamente por medio de medicamentos, por medio de una buena técnica de alimentación, que consistiría en una posición de 45 grados el bebé para que coma. ¿Sí? Una alimentación fraccionada, es decir, que tome dos onzas, tres las que tome, que repite y después las otras. Es muy importante que si usted experimenta este problema de manera frecuente, consulte a su especialista. Porfirio Ramírez Mendoza, LLC, presentó Porfirio Ramírez Mendoza, Foreign Legal Advisors, LLC Todo lo legal en México, Porfirio te lo resuelve. Ante cualquier situación legal, recuerda que no estás solo. Habla con Porfirio, Porfirio te lo resuelve. Si dejaste algunos asuntos sin resolver en México, yo soy Porfirio y Porfirio sí te lo resuelve. Como siempre, ahí tienen la información, como siempre les insistimos, si tenemos este tipo de molestias, hablarlo con nuestro médico familiar o consultar directamente a un médico gastroenterólogo, que es el especialista en este tipo de problemas, para que le hagan, le realicen los estudios pertinentes y por supuesto le den su diagnóstico y pueda usted sentirse mejor, porque es muy incómodo, puede provocarle muchos problemas en su garganta, en su ensófago, e incluso puede ser, con el tiempo, puede ser algún tipo de precursor de cáncer. Así es que, a cuidar de nuestra salud. Bien, la terminación 48.00, saludos a Juan Antonio Zavala, en Acatlán de Osorio, de parte de su hermano Uriel Zavala, desde Brookings, Nueva York. Vamos a la pausa, no se vaya, continuamos con más. Al regresar, analizaremos los temas internacionales de la actualidad. Además, para adentrarnos en las historias de muertos y fantasmas, llega la leyenda del Callejón del Muerto. Estamos de regreso, seguimos en Enlace México, este es el pronóstico meteorológico para mañana jueves. La ciudad de Houston, Texas, espera una temperatura máxima para mañana jueves de 80 grados Fahrenheit, 27 centígrados. Mínima 73 Fahrenheit, 23 grados centígrados. El día estará con tormentas dispersas. En Los Ángeles, California, se esperan 69 grados Fahrenheit, 21 centígrados como máxima. Mínima 57 Fahrenheit, 14 centígrados. El día estará nublado por la mañana, pero soleado durante la tarde. En Nueva York, se esperan 75 grados Fahrenheit, 24 centígrados como máxima. Mínima 59 Fahrenheit, 15 centígrados. Disfrutarán de un día mayormente soleado. En la ciudad de Puebla, esperamos una máxima de 24 grados centígrados, 75 Fahrenheit. La mínima 12 centígrados, 53 Fahrenheit. Se espera un día con tormentas durante la tarde. Así va a estar el clima en nuestras ciudades. Salgamos preparados. A continuación, nos vamos a enlazar con nuestro especialista en temas internacionales. Llega el doctor Alex Munguía Salazar para compartir con nosotros su opinión. Adelante, Alex. Hola, el día de hoy quisiera que reflexionáramos sobre este proceso electoral en Argentina que se va a celebrar el próximo 19 de noviembre en su segunda vuelta. Es importante señalar que la disputa por el poder se va a celebrar entre dos candidatos que son Sergio Maxa, que es el candidato oficialista del gobierno argentino. Y por otro lado, hay una persona que ha irrumpido en los procesos políticos, en los ámbitos políticos de Argentina, que es Javier Milei. Ambos, Javier Milei alcanzó un 30% del pasado proceso electoral en primera vuelta y un poco más del 36% Sergio Maxa. Es importante señalar que, a todas luces, el estridentismo de Javier Milei no pudo captar la atención de todos. Se disputó ese primer lugar entre esos dos actores. El actor oficialista, Sergio Maxa, y Milei. Milei que ha propuesto cuestiones tan duras como eliminar ministerios en el Estado argentino, eliminar subsidios. Porque la plataforma que impulsa Javier Milei es una conocida como liberalismo. Y este liberalismo lo que establece es, en extremo, una serie de posiciones estridentes. Va de un punto a otro. Por un lado, está en contra del aborto, pero por otro lado, también está a favor del matrimonio del mismo sexo. Van posiciones estridentes. Al parecer, únicamente son posiciones para captar al público elector. Es importante visualizar que, si llegara al poder Milei, generaría una transformación muy fuerte en el Estado argentino, pero que, inclusive, podría generar un problema mayúsculo, en términos, inclusive, de las finanzas locales. Y esto es importante señalarlo, porque en este proceso electoral se ha celebrado teniendo el 40% de la población argentina en la pobreza. Una inflación de tres dígitos. Y, aún así, ha ganado el representante del oficialismo, Sergio Matza. Entonces, hay que visualizar y reflexionar respecto al futuro de la política en Argentina y este próximo proceso del 19 de noviembre. Muchísimas gracias, Alex, por tu colaboración. Ese fue el doctor Alex Munguía Salazar con su opinión sobre temas internacionales. Y vamos a pasar a otros temas. Estamos a punto ya de iniciar esta época del año en la que, bueno, en Estados Unidos están ya por todo lo alto celebrando el próximo Halloween. Y aquí, en México, estamos preparándonos para nuestra gran fiesta de muertos. Y, bueno, precisamente por eso queremos compartir con ustedes una de las leyendas, pues, de mayor tradición en nuestra hermosa ciudad de Puebla. Una leyenda que toma lugar en el barrio de Analco, en la parte antigua de Puebla, en nuestro centro histórico, y que, bueno, nos remonta a épocas coloniales. Veamos. Este relato es muy poco conocido en la ciudad de Puebla. Se trata de una historia que ocurrió en el siglo XVIII en el barrio de Analco, en lo que ahora es la calle 12 Sur entre la 3 y 5 Oriente, y que es llamado el Callejón del Muerto. La historia nos remonta al año de 1785, cuando un hombre cruzó por esta calle a las 3 de la mañana, en busca de una partera debido a que su esposa estaba a punto de dar a luz. De pronto, otro hombre se le acercó y le pidió su dinero amenazándolo de muerte. Sin embargo, don Anastasio Priego, hombre acaudalado de la época, desempeñó su espada matando al asaltante. Desde entonces, según cuentan los relatos populares, el alma de este hombre sigue penando hasta nuestros días, apareciéndosele a todas aquellas personas que pasan esta calle, sobre todo durante la madrugada. Han dicho por aquí los vecinos, que porque hubo varios muertos por aquí, o sea, dicen que antes ahí espantaban, se parecía el fantasma, bueno, el muerto, todo eso. A partir de ese momento, al antiguo Callejón de Yesca se le comenzó a llamar el Callejón del Muerto, en el cual fue colocada una cruz en honor al difunto. Así es, esa fue la leyenda del Callejón del Muerto. Y hay muchísimas leyendas en nuestra hermosa ciudad. Bueno, como ustedes saben, ya es centenaria, y en aquellas épocas, por supuesto que surgía todo tipo de, pues, si se quiere, de acervo popular de todas estas leyendas, que de hecho forman parte de nuestra riqueza, de nuestra historia y de la Puebla colonial. En esta temporada se dan muchos espectáculos para visitar todos estos callejones y todas estas zonas hermosas y muy antiguas de Puebla, en donde podemos escuchar mucho de lo que la gente contaba. Bien, con esto nos despedimos. Gracias por habernos acompañado en esta edición. Les comparto los saludos de Enrique Escobedo, desde Brooklyn, Nueva York, que saluda a su suegro, Mario Ricarde, que radica en la ciudad de San Francisco, California. Sofía Díaz, de la ciudad de Puebla. Saludos a la familia García Díaz, que están en Casper, Wyoming. De manera especial a su sobrino, Martín García Peña. Omar Padilla, desde Huejo, Zingua, aquí en Puebla. Manda saludos a su papá Edmundo Padilla Sánchez, que vive en Salisbury, Maryland. Gracias por habernos acompañado. Continúan cuidándose muchísimo. Buenas tardes, buenas noches. Los esperamos mañana para enlazarnos, como todos los días, aquí en Enlace México. ¡Gracias!